Especialista en temas educativos Vicente Martínez afirma que a pesar que ha habido un aumento salarial a los docentes, este no ha sido aplicado en los últimos tres años. Para tener una excelente calidad de la educación, tenemos que tener maestros alegres, maestros felices, maestros que tengan un buen salario. Y estamos hablando de que ya tenemos tres años que los maestros no reciben un aumento salarial. Entonces, saben que se reúnen los sindicatos, se reúne el gobierno, se reúne la empresa privada y hacen cierto reajuste al porcentaje para que al maestro y a los trabajadores del estado y también a los trabajadores privados se les dé un aumento salarial. Y esto ha sido una farsa porque no se le ha dado. Yo creo que ya tiene tres años los maestros que no reciben un peso más. Y si quieren calidad de la educación, por lo menos tiene que estar el maestro, comer bien, vivir bien, vivir felices, como dice el gobierno. Entonces, ahí no existe esa felicidad, esa alegría en el maestro. El maestro gana, el básico de un maestro en mi educación primaria está por los 8.300 Córdoba. El de secundaria está por los 9.200 Córdoba, por ahí. Inclusive, la canasta básica está ya en 17.000 Córdoba. ¿Qué significa esto? Que el maestro ni siquiera llega al 50% de la canasta básica. Y un maestro, ya cuando ya le dan ese mil cero salario, ya el maestro lo debe en la pulperilla. Martínez destacó la labor que realizan los docentes en el país. Entonces, ¿cómo querés una calidad de la educación? A veces te exigen que tengas un celular inteligente, no tienes para comprarlo. Ni siquiera tienes los 50 pesos para una recarga, para por lo menos llevar unas clases en alguna plataforma digital. No existe en eso. Entonces, ¿queremos calidad de la educación? Tenemos que tener programa actualizado, libro actualizado que no existe. Noticias 12, Darlene Tellez.